¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Y en tu boca brillan pernas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quiereme mujer, besame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digan no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha en que soñé Tantos años de soñar con Tormuzul Añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esta ternura Que en mi alma guardo solo para ti Si la vida me enloquece Tantos años de soñé por un beso Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de soñé por un beso Me ha paseado por toda la eternidad Tantos años de soñé por un beso Tantos años de soñé por un beso Aunque ya después tenga que olvidar Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha en que soñé Muchas gracias Monterrey